Me quieres, no me quieres, me quieres, no me quieres, me quieres, no me quieres Amigos A mí nadie me quiere, a mí nadie me quiere No me quiere mi mamá, no me quiere mi papá, no me quieren mis hermanos, ni mi perro, ni mi gato No me quiere mi vecino, ni mi tío, ni mi primo, no me quiere ni mi novia, no me quiere, no me quiere A mí nadie me quiere, a mí nadie me quiere A mí nadie me quiere, a mí nadie me quiere A mí nadie me quiere No me quiere, 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 no me quiere A mí nadie me quiere A mí nadie me quiere No me quiere mi mamá No me quiere mi papá No me quieren mis hermanos Ni mi perro, ni mi gato, no me quiere mi vecino, ni mi tío, ni mi primo No me quiere ni mi novia, no me quiere, no me quiere A mi nadie me quiere, a mi nadie me quiere A mi nadie me quiere, a mi nadie me quiere No me quiere, no me quiere, no me quiere, no me quiere No me quiere, no me quiere, no me quiere ¡Gracias!